¡No se oye! Bueno, ahorita les van a informar, este, compañero Plaza, el licenciado Carlos González Merino, al parecer va a pasar una comisión. Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar. Va a pasar una comisión, y esa comisión pues va a llegar a algunos acuerdos. No hay que liberar las vías. No, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Los que pasen o los que pasemos allá a hablar, apoyen compañeros. No podemos estar esperando a que nuevamente se abra el programa, para podernos pensionar o jubilar. Y yo todavía estoy activo porque ya quiero, ya irme y ahora sale con la jalada de que ya no va a haber. Y hay interés por parte de él y más autoridades, bueno, por escuchar y resolver parte de la problemática que muchos de los puntos ya ellos tienen conocimiento. Bueno, vamos a entrar a una comisión, somos doce, espero que ahorita que todavía está aquí en la banqueta escuchando a tus compañeros, este, que escuche y sepa que la comisión es de doce y pues vamos a empezar a ver qué puntos nos pueden resolver y a medida de eso pues ya decidimos si liberamos la vialidad o no. Entonces, no sé si está dispuesto el licenciado Montesinos a atendernos. Somos doce de la comisión, la mitad hombres y la mitad mujeres y igual forma, pues este, ver avances y a medida de eso también ya vemos si liberamos o no la vialidad. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¿Qué queremos compañeros? ¡Solución! ¡Más fuerte! ¡Solución! 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 Vamos a esperar la respuesta si nos van a recibir la comisión de doce compañeros. ¡Aquí hay que estar! ¡Aquí hay que estar! Y empezar a ver el trabajo o el avance, los puntos que ya se plantearon y a medida de eso ya vemos en qué momento podemos liberar la vialidad. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Mientras hay que estar aquí! ¡Aquí hay que estar aquí! Ok compañeros, vamos a hacer la zona a distancia, por favor compañeros. Vamos a hacer la zona a distancia, que vean las autoridades de que somos unas personas educadas, unas personas... Bueno, las circunstancias nos obligaron a no hacer sana a distancia, pero ya en este momento la vamos a llevar a cabo. Así seguimos aquí, entonces, hasta el próximo video. ¡Adiós!